¡Aplausos! 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 Yo creo que en los 29 años que he estado aquí lo he intentado hacer siempre con un solo objetivo, que es defender al máximo a este club. No he tenido otro objetivo. Me voy con una pena tremenda. Hay gente que me dice, enhorabuena. No, a mí me tiene que dar el pésame porque me voy de mi casa. Gracias por este homenaje. Yo sé que lo habéis hecho con mucho cariño. Os llevaré siempre, siempre en el corazón y como ya dije el otro día en las ruedas de prensa, se va al director deportivo, pero se queda el socio 800, 8.554, un guardián más de nervión. Y a partir de ahora, si alguien me quiere buscar, que mire algo al norte, que por ahí estaré. Gracias de corazón. ¡Aplausos! 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 Gracias.